Bienvenidos a su programa Rey de Reyes, de nuevo una bendición, una gracia de Dios poder estar aquí con ustedes y sobre todo en este tema tan importante del programa. ¿Sabes cuál es el tema? La verdad y la vida. Hoy la vida vive la verdad. ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos sin violencia? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estamos confundidos? ¿Qué nos espera para México? ¿Cómo vamos para México ahora con nuestros próximos gobernantes? ¿Estamos rezando por ellos? ¿Qué es la vida? Y hoy para este tema tenemos algo muy especial, donde ya se había presentado este programa, donde ya se inició, se presentó y que nos hizo el favor nuestro queridísimo Monseñor Medina Pech, que nos ha hecho el favor de estar ya aquí en Rey de Reyes, dándonos tantas cosas hermosas, sabiduría, tantas cosas a quien le damos la bienvenida de nuevo, Monseñor. Muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Manuel, muchísimas gracias también a ti por esta oportunidad que nos das de saludarte, saludar a los amigos y especialmente a los amigos del Santuario de Nuestra Señora de la Vida. Gracias amigos porque no nos han dejado de su atención. Gracias por la ayuda que nos han estado enviando. El día de hoy en este programa esperamos poder compartir con ustedes los avances que hemos tenido. Pero antes que nada quisiera también unirme a lo que Manuel nos está diciendo. Este es un tiempo de la verdad y la vida, sobre todo porque es la Virgen misma la que nos dirige hacia esa verdad. Hagan lo que Él les diga. Es decir, ella nos remite a Jesús que es el camino, la verdad y la vida. Yo creo, como tú estás diciendo Manuel, que este es un tiempo de discernimiento. Cuando estamos en estos momentos escuchando tantas palabras, tantas versiones, incluso tantas ofertas acerca de la vida, yo creo que la verdad, sobre todo esa verdad viva que es Jesucristo, es la que tenemos que escuchar. Y la que tenemos que seguir. Desde luego. Pues gracias Monseñor. Y tenemos a nuestro amigo licenciado Francisco Reynoso, que esa labor Francisco que estás haciendo tan extraordinaria, tan bonita, tan preocupado, tan echándole tantas ganas. Bienvenido a tu programa Rey de Reyes. Gracias Manuel por volvernos a invitar. Pues realmente pues ha sido todos los avances, ha sido gracias al equipo que formamos todos. Y por la gracia de Dios que ahí va avanzando este proyecto. Y gracias a todos ustedes que han podido ayudar y donar a este gran proyecto de Dios. Muchas gracias Francisco por estar aquí. Nuestro queridísimo, extraordinario arquitecto Juan Carlos Yurrieta, que has tenido una idea fantástica para este proyecto que el Señor te ha iluminado y que has hecho unos ocho picos por ahí, que tienen un significado extraordinario. Gracias por estar aquí. Gracias Manuel nuevamente por tener la oportunidad de compartir con tu valioso auditorio pues este esfuerzo que estamos haciendo todos, sobre todo por la vida, ¿verdad? Esta lucha que llevamos ante lo que nos propone la civilización de la muerte y poder aportar algo para que de alguna manera crear un centro de protección, un centro para salvar a los no nacidos y que la Virgen pueda manifestarse a sus fieles sobre esta iniciativa que ella tiene en América Latina de querer llevar entre sus manos pues todas sus intenciones de verdad, de amor, de protección y pues este y tratar en el esfuerzo que estamos haciendo de concretar algo real, algo, algo, un santuario de adoración y de protección para que entren en conciencia esos gobiernos, ¿verdad? Y esta sociedad que de alguna manera prefiere el placer, prefiere el hedonismo, ¿verdad? En lugar de tratar de proteger algo que es nuestra esencia como hijos de Dios. Gracias. Qué importante lo que has dicho. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, nuestro querido amigo también, Víctor González. Qué gusto que estás en este patronato, en este esfuerzo, en este sacrificio con tu labor, con tu trabajo y entusiasmado. ¿Por qué sientes? ¿Por qué estás aquí, Víctor? Muchas gracias, Manuel, por la invitación. Buenas tardes a todos. ¿Por qué estoy aquí? Porque yo creo que junto con la belleza de la construcción del santuario, hay un proyecto paralelo también de construcción y de diseño, pero parroquial. Entonces, la planeación del trabajo de la parroquia, de la pastoral que requiere para justamente llevar a todo el entorno del santuario, pues este, el trabajo que requiere la vida, el matrimonio, la familia, pues también requiere un gran equipo. Y yo nada más aquí estoy, una pequeña representación, pero que es el trabajo que va a acompañar todo esto, ¿no? Y de alguna manera es una belleza propia, diferente y también para toda la vida. Pues muy valioso tu trabajo, muy importante. Y bueno, pues gracias a Dios que están todos ustedes aquí. Y también quiero darle gracias a Dios por nuestro obispo Francisco Javier, que él ha tenido esta iniciativa, esta propuesta. Con el entusiasmo de siempre, tú lo conoces. Yo lo conozco a él y es un hombre muy valiente. Sí. Es un hombre que ha dado la cara. Efectivamente. Y que fue a, y dijo, nos dijo a todo su pueblo, yo voy con ustedes delante, detrás, del lado, y ahí voy. Sí, acompañando. Acompañando. Como pastor. Y bueno, un saludo especial con mucho cariño, con mucho respeto para él. Y, este, pues, ¿cómo, cómo, cómo vamos? ¿Cómo van las cosas? Porque ya se presentaron, ya se vio las imágenes. Vamos a ver aquí las cosas, este, ¿cómo vamos en este momento? Porque el proyecto tiene que avanzar. El proyecto tiene que caminar porque, al contrario, por otro lado, acá vamos como que con una preocupación. Yo quiero que nos demos cuenta cómo se ha presentado el proyecto en la vida, o sea, en la verdad y la vida, y en lo que estamos viviendo. O sea, cómo puede influir el proyecto del santuario a lo que está viviendo México, que es una tragedia, lo de México, que es el aborto. Entonces, vemos ahorita una mesa con muchos platillos, puestos que nos están presentando nuestros gobernantes. Yo pregunto, ¿dónde está el platillo de la vida? El platillo de la vida es este santuario. Bueno, queremos ir hablando de la conciencia del aborto, de lo que todo representa esta situación, para que nos desequilibre emocionalmente, familiarmente, políticamente, de todos aspectos. ¿Cómo hablaste de la reconstrucción de este edificio para irnos reconstruyendo nosotros también con la vida? Monseñor. Manuel, yo quiero aprovechar esta ocasión para decirle también a nuestros amigos, el santuario en cuanto edificio se está construyendo. El arquitecto Juan Carlos nos puede dar después unos detalles sobre cómo va el estado, pero el santuario en cuanto tal ya está operando. Bueno, precisamente, yo creo que en este programa, yo quisiera presentarlo así, es una aportación del santuario de Nuestra Señora de la Vida a todo el pueblo de México. El recordar juntos como nosotros no estamos perdidos porque Jesús nos dejó al Espíritu Santo con una misión muy concreta y muy específica. Entonces, de parte del santuario del equipo del santuario, como decía Víctor, nosotros hemos estado reflexionando también sobre lo que está sucediendo. Y queremos aportar cómo el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de Vida, es decir, aquel de quien hace que el amor de Dios nos dé la vida y nos conduzca hacia la vida, nos conduzca hacia la verdad. Este es el momento de la escucha del Espíritu Santo. Y quisiera subrayar este aspecto, escucha, porque nosotros somos guiados por la palabra, que es Jesucristo, camino, verdad y vida, pero al mismo tiempo conducidos hacia Él por el Espíritu Santo, con la acción de Nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y entonces yo quisiera invitarlos ahora precisamente a vivir junto con el santuario. Esto es ya una propuesta real del santuario de Nuestra Señora de la Vida para ustedes. Discernamos. Hay tantas voces ahorita que están sonando, que nos están haciendo propuestas, pero nosotros sabemos que la verdad es una y la verdad no es una teoría, no es solamente una doctrina, sino es una realidad, Jesucristo. Y esta verdad se manifiesta especialmente en esos tres pilares que Dios nos ha dado a nosotros. La vida misma, el matrimonio y la familia, que son los tres pilares que el santuario de Nuestra Señora de la Vida se propone custodiar, promover, impulsar, embellecer y también defender. Ahorita, como tú decías, que en nuestro país se necesita una decisión valiente en favor de la vida, del matrimonio según el proyecto de Dios, ese hermoso amor humano entre un hombre y una mujer, así como el don de la familia que a su vez proyecta todo su valor hacia la sociedad. Así es, muy importante y esa decisión valiente, tomar estos actos que se están haciendo de presentar todo este plan que viene para el futuro de México, pues esta actitud que nosotros podemos tomar hoy, en este acto, en esta realización, en esto que están haciendo, esta realidad que estamos viviendo, que es el santuario. Y donde nosotros, el motivo también te estamos pidiendo, nos estamos uniendo para poder ayudar a esta construcción, no nomás con nuestro dinero, que es muy importante, que podamos ayudar para un ladrillo, dos ladrillos, diez ladrillos. ¿Tú cuánto puedes poner? Cada quien sabe. Pero lo importante va más allá del dinero. Lo importante es esto que se está hablando, que es el reconstruirnos, el que suene, el que se presente un lugar donde México, a través de la situación que está viviendo, que aprueba una ley del aborto, donde aquí, en Metepec, está haciendo un santuario por la vida, y además un santuario que tiene un significado tremendo, Juan Carlos. Así es. ¿Por qué? Porque tiene una construcción que lo está viendo la gente, que tiene una situación especial. Sí, sí, Manuel, es correcto. Como les explicábamos en el programa anterior, para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, tenemos este, hicimos, se hizo un proyecto simbólico, ¿verdad? Sabemos que Dios siempre se comunicó al hombre a través de signos y señales, y de símbolos, ¿verdad? Desde la zarza ardiendo, por ejemplo, ese significado tan bello que fue de las primeras presencias de Dios Padre en la tierra, y después hay un simbolismo que va a envolver lo que es esta espiritualidad dentro del santuario. Está construido sobre un octágono, ¿verdad? Que son ocho caras, que es el perímetro que va a tener el santuario, y tiene una forma de diamante invertido, hacia arriba, hacia la punta. Y estas ocho caras significan Jesús resucitado en el octavo día, ¿verdad? Y la Virgen María, que de alguna manera también está manifestando en su manto estas estrellas de ocho puntas, que cuando se apareció a Juan Diego llevaba sobre sí misma, ¿verdad? Y dentro de estas estrellas se forma una cruz, que es el hijo que se está gestando dentro de estas estrellas. Entonces, todo este simbolismo arquitectónico se está retomando. Actualmente hemos llevado el avance de la obra hasta ya casi completar todo lo que es la zona de las criptas. La zona de la cimentación la tenemos arriba del ya casi 90%, ¿verdad? Y con los generosos donativos que nos han hecho, estamos cristalizando este santuario. Sí, el templo es lo más importante. El templo es donde vamos precisamente a proteger lo que es este don tan bello que es la vida. Pero llevamos varios edificios alrededor, como es el Instituto para la Protección de la Vida, que ya está trabajando, ¿verdad? Se están dando asesorías, se están dando terapias para todos aquellos factores que atacan a la familia. Y es a través de un instituto que ya está funcionando. Paco nos podrá hablar más sobre eso. Y que estamos ya funcionando realmente como santuario. Se están también dando ya las misas en el lugar, que se están oficiando, ¿verdad? Y las criptas que se están vendiendo a pesar de que estemos todavía en el proceso. Qué bien, qué importante, qué interesante, qué avance tan interesante, ¿no? Qué padre. Sí, realmente se ha estado trabajando, ya tenemos alrededor de nueve años, trabajando con Vive Familia, que es un centro especializado para atender a toda la familia y todo el tema de vida, a través de la investigación y a través de la formación y de la orientación psicológica, ¿no? A niños, adolescentes, adultos y todo eso. Pero cada vez está muy preocupada la situación, ¿no? Porque cada vez estamos viendo que van incrementando la desarticulación humana. Entonces, la importancia de seguir en investigación es lo que nos hace que sigamos poniéndonos las pilas para seguir ayudando a la gente, ¿no? Estamos muy preocupados porque vemos que en todo esto estamos en un ambiente que está reinando los sofistas, ¿no? A comparación de los filósofos que eran los amigos de la verdad. Y los sofistas lo que hacen es toman una mentira y la hacen verdad. Entonces, hoy en día, con todo lo que estamos viviendo políticamente, estamos muy preocupados porque están confundiendo a la gente a través de los sofismos. Entonces, queremos dar a conocer desde este santuario que tenemos que prepararnos todavía más. Tenemos que reforzar en la doctrina, en el magisterio y en la tradición de la iglesia. Porque es la única manera que vamos a poder estar más preparados en nuestra fe. Hoy en día, el desafío que tenemos ante las nuevas generaciones es eso, precisamente. ¿Cómo podemos hacer que nuestros jóvenes sea atractiva otra vez la fe? Eso es el desafío más fuerte que podamos tener. Y eso es lo que estamos en investigación viendo en el santuario. ¿Y cómo lo, qué ideas o qué tienes pensado que están, estas ideas, cómo puedes hacerle más atractiva la fe a los jóvenes? Estamos precisamente viendo cómo le vamos a hacer. Estamos viendo en cuestión de pastoral, familiar, en la iglesia y todo esto, pues ver cómo cada vez se adecue más hacia las nuevas generaciones. Claro, no perdiendo, esto es muy importante, no perdiendo la esencia y los principios de fe que tenemos. Así es. Víctor, hace rato te decía cuál era tu motivación. Pues por supuesto la motivación es una motivación de todos, de que debemos involucrarnos. Es el santuario sería, no es el santuario tuyo, Víctor, no es el de Juan Carlos, no es el de Monseñor, no, es el de todos. Podemos decir es mi santuario porque está en mi país, porque está en mi país donde tiene tantos problemas, mi país donde estamos luchando contra el aborto, donde queremos revertir una ley del aborto, donde es muy difícil parece que levantar este proyecto de vida, de ir a que los gobiernos recapaciten y que tengamos. Pero creo que la fuerza de presentar un proyecto con esta magnitud, como dice, es materialmente que estamos hablando del proyecto, como se está, pero espiritualmente como están construyendo todas estas cosas, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que mucho, pero tratando de hilar un poquito las ideas, Paco platica de los sofismos, está toda nuestra juventud y todos los adultos y los niños y básicamente todos estamos atacados por miles de mensajes todos los días que están llenos de este tipo de desinformaciones. Hay información, hay desinformación, hay mentiras que nos las quieren presentar, manipulando obviamente como verdades y eso genera una gran confusión. Por otro lado tenemos una crisis de confianza, confianza generalizada. Desconfiamos de las instituciones, en ocasiones incluida nuestra propia iglesia, desconfiamos igual de nuestros padres cuando son adolescentes o jóvenes, desconfiamos de las escuelas como padres, desconfiamos de los maestros. O sea, hay una crisis muy generalizada de confianza. Una de las ideas por las que podemos estar trabajando ya con los jóvenes es, número uno, recuperar esa confianza. Una forma que vemos de recuperar la confianza es como si fuéramos un vaso. Si el vaso está lleno de amor, no va a haber espacio para el miedo. Así es. Si no hay espacio para el miedo, no hay espacio para el odio. ¿No? Así es. Y sin esas dos, la verdad es que todas las manipulaciones, todas las mentiras que quieran introducir a la juventud no van a entrar. La forma que creemos de recuperar la confianza en la vida, en el matrimonio, en la familia. Y por supuesto, para esto se requiere esperanza, se requiere fe. Justamente a través de esto, ¿no? Crear comunidades conscientes de la vida, de la importancia del matrimonio, desde el trabajo, desde la catequesis prematrimonial, para que generen buenos matrimonios, que generen buenas familias, ¿sí? Y de esta forma realmente rearticular, reintegrar, reconstruir, pues realmente el tejido social, la fe en la familia. Ya en casos o tareas prácticas, a lo mejor, son muchos los caminos que podemos seguir. Pero yo creo que esa es la idea general que está siguiendo en el trabajo del santuario, de la parroquia, de Vive Familia. Y me atrevo a decirlo, ciertamente, de la diócesis de Toluca, ¿no? O sea, ha estado haciendo muchos esfuerzos en este trabajo de dinamización de la diócesis. Y creo que van muy encaminados a esto, ¿no? A recuperar confianza, permitir rellenar los vasos de amor. Creemos que no hay otra forma. Monseñor lo dice muy frecuentemente. El camino es el amor. Y es eso. Seres, familias, matrimonios llenos de amor, difícilmente van a permitir la entrada de mentiras, cualquiera que sea la naturaleza de la manipulación y el odio. Y justamente en estos momentos que estamos viviendo, recibiendo miles de mensajes, cientos de spots de todos los partidos, que como estrategia, el miedo justamente y el odio son, digamos, las dos formas principales de manipulación. Entonces, es donde tenemos que estar muy atentos, ¿no? Donde los padres tenemos que orientar a nuestros jóvenes y también a nuestros padres, a nuestros adultos, que esta manipulación tiene básicamente un efecto simplemente electoral. Nosotros debemos de llenarnos de amor para estar menos vulnerables. O sea, toda esta manipulación que están tratando de hacer de nosotros a través de, ahora sí hay que rellenarnos el vaso de otras cosas, ¿no? Yo creo que la forma en la que estamos contribuyendo es eso, ¿no? Desde esa catequesis prematrimonial, como una semilla para ir creciendo todo lo que venga, ¿no? Pues realmente, qué importante hemos... Yo cada vez que, yo sí les soy sincero, cada vez que veo, pienso en el santuario, digo, qué importante labor, ¿no? Porque el momento para que nosotros nos unamos, como dijiste, Bussi, nos están llenando de muchas cosas, pero ya debemos ser valientes. Sí, el tejido social tiene que ir creciendo y todo, tenemos que ir... Ha sido situaciones difíciles, pero el triunfo para salir adelante junto con María Santísima, la Virgen de Guadalupe, la Virgen está ahí embarazada. Así es. Pues es la familia, Monseñor. Y es la familia con los sacerdotes. Es como vamos con la iglesia. Nosotros tenemos que reconstruirnos todos y unirnos, familia y sacerdotes. ¿Cómo ve esto, Monseñor? La tarea es de ambos lados, como tú dices, Manuel, y qué bueno que lo plantees así, porque nos ayuda a todos a mirarnos como iglesia, en donde efectivamente las familias formadas, pues, por los laicos, por su estado de vida, tienen una tarea, pero también ahora quisiera dirigirme a mis hermanos sacerdotes para reconocer nosotros también la propia tarea que nos toca en esto. El Papa ya lo decía en la Moris Leticia, que debemos discernir, debemos acompañar y debemos integrar a todas las familias a la vida de la iglesia. Y esto hacerlo por amor, como Víctor muy bien ha dicho, sobre todo porque la familia es esa comunidad de amor y de vida que es la imagen viviente de la Santísima Triga. Es decir, cuando la iglesia habla de familia, no lo hace nada más desde un punto de vista sociológico, psicológico, económico, sino lo hace desde el punto de vista de la fe. Dios tiene un hermosísimo proyecto para la familia que nace del matrimonio. Por eso Dios desde el principio creó varón y mujer, les dio esa capacidad nupcial de vivir un amor para siempre y la maravillosa responsabilidad que brota del mismo amor humano de dar, custodiar y proteger la vida humana, un nuevo ser humano. Pues muchísimas gracias, Monseñor. En este momento vamos a ir a un corte y regresamos para seguir presentando este proyecto de este avance, de esta importancia que tiene en nuestro país. Y me siento una cosa que quiero compartir con ustedes todos. El mayor destrucción de la paz hoy es la orgullo de la infección de la infección de la infección de la infección. Si la madre puede matar su propio niño en su propia infección, en su propia infección, lo que es lefto para ti y para mí para matar los otros. Even in the scripture, it is written, Even if mother could forget her child, I will not forget you. I have carved you in the palm of my hands. Even if mother could forget, But today millions of unborn children are being killed and we say nothing, in the newspapers you read numbers of this one, that one being killed, this being this one, but nobody speaks of the millions of little ones who have been conceived with the same life as you and I, with the life of God, and we say nothing, we allow it to meet the nations who have legalized abortion, they are the poorest nations. They are afraid of little ones, they are afraid of the unborn child and the child must die because they don't want to feed one more child, to educate one more child, the child must die. And here I ask you, in the name of these little ones, for it was that unborn child that recognized the presence of Jesus, when Mary came to visit Elizabeth's cousin. As we read in the Gospel, the moment Mary came into the house, the little one in the womb of his mother, slept with joy, recognized the Prince of Peace. And so today, let us hear, make a strong resolution, we are going to save every little child, every unborn child, give them a chance to be born. And what we are doing, we are fighting abortion by adoption, and the good God has blessed the work so beautifully, that we have saved thousands of children, and thousands of children have found a home where they are loved, they are wanted, they are cared. And so today, I ask, since His Majesty is here, and before you all who come from different countries, let us all pray that we have the courage to stand by the unborn child. And give the child an opportunity to love and to be loved, and I think, with God's grace, we will be able to bring peace into the world. We will be able to bring peace into the world. Let us all know. no es que se vaya a hacer un santuario, no, esta es una bendición de Dios, este es un regalo de Dios, esta es una bendición que podamos tener este programa para que tú que estás allá y yo aquí nos unamos a una realidad, a una cosa tan grande, tan hermosa, donde queremos manifestarnos también de alguna manera, ya como diciendo, oigan, oigan, nosotros estamos acá, somos el pueblo, ustedes toman decisiones sin preguntarnos, pues ahora nosotros el pueblo hemos tomado una decisión y la diócesis de Toluca con un patronato en Metepec se ha decidido lanzarse a un proyecto de vida, a un proyecto de vida donde no es nada más aquí para Metepec, no, 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 es para el mundo, donde va a dar una fuerza, una fortaleza, donde nos vamos a sentir orgullosos, donde vamos a tener el lugar ya material aquí, aquí, aquí vamos a hablar y ahí vamos a hacer programas de televisión diciendo, miren, a este santuario por la vida, ya lo vas a ver así, y tú contribuiste a eso, y cada vez que se haga una misa en ese lugar, tú serás bendecido, por los ladrillos que pusiste, qué hermoso regalo, no, qué tremendo, y luego Juan Carlos, que nos dices, qué está pasando, qué sale de ahí o qué. Sí, Manuel, bueno, ha sido una, ha sido un lugar, yo lo veo muy bendecido, mira, la verdad es que ha unido distintos esfuerzos, este, el terreno nos fue donado por parte del gobierno, del municipio, la bendición del obispo para hacer esto, se han juntado, luego ahí va a haber una reliquia, ahí bellísima, reliquia, que se va a exponer, la reliquia de la cruz de nuestro señor Jesucristo, con los certificados, bueno, qué impresión. Reconocida por Vaticano, tú la conoces muy bien. Muy bien, ¿cómo no? Es una maravilla. Eso es un regalo inmenso. Un regalo, y como ustedes saben, yo se lo estaba comentando ahorita antes de la cortinilla, Manuel, todos los lugares marianos, este, hay signos y señales que se presentan, a veces el sol, ¿verdad? Se mueve, este, hay curaciones, no me digas, a veces ahí se danza el sol, ¿no? Este, hubo un evento, no sé si usted nos regaló algunas fotografías de algo que se vio, bueno, hay cosas que están pasando. Son signos muy importantes. Sí, dentro de esas cosas, algo que es impresionante, que hemos hasta luchado contra eso, es el agua. Bajan veneros del nevado de Toluca, ¿verdad? Este, que, que inundan, y hemos, bueno, nos hemos gastado una fortuna para estar sacando el agua cada vez que estamos trabajando. Ahí brota el agua, ¿qué? Brota el agua, y es un agua cristalina, transparente, de verdad que huele delicioso, o sea, este, y que de alguna manera está emanando y emanando, y nos rodea todo lo que es el perímetro de este octágono de la cimentación que estamos haciendo. Este santuario es enorme, son para, se piensa que vamos a poner cerca de 950 personas cuando esté lleno. Aparte va a tener otra capilla. Como 950 personas. Sí, va a ser el tamaño del santuario. Para 950 personas. Sí, cuando se haga la liturgia. Ya. Verdad, y este, y esta agua, este, que, que está emanando, estamos viendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si la, si hacemos unas tinas, si hacemos un lugar para que las gentes que vayan de peregrinación tengan una, 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 una manifestación de Dios, de purificación, de sanación, de bendición, ¿verdad? Oye, qué importante, porque eso es un signo muy especial con el agua. Sí, es, vamos, y relacionado con María Santísima. Es correcto. Sí, sí, es una, es una cosa que la hemos visto y la vamos a estar, ver, bien, ver cómo la vamos a incorporar dentro del proyecto. Si hacemos unas, unos canales, ¿verdad? Que, de, que inunden por, 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 por el interior de la, de, de, de la construcción que estamos haciendo para que las personas vean, sobre todo, el área de criptas, tenemos más de 15 mil criptas, ¿verdad? Para ustedes, criptas para ti, para tu familia, para que estén en un lugar santo, con la presencia de esta reliquia, bendecido por, por, por las manos de la Virgen María, ¿no? No, y simplemente haber aportado, hermanos, ahí está apareciendo en el, en la pantalla, las cintillas donde podemos depositar, donde podemos ayudar, donde podemos, este, yo te digo que eso es, yo en lo personal, un día tuve una gracia muy grande, ¿no? Que me invitaron a colaborar a, a un, a un templo, a un templo de Dios. Y cuando me invitaron a colaborar, yo en mis posibilidades, muy pocas, lo digo, pero con mucho corazón lo hice. Y lo hice, y ahí quedó, ahí, el templo ya está. Tú sabes las cosas que me pasaron a raíz de esa colaboración. Híjole, Dios no se queda con nada. Dios necesita hombres y mujeres, luzcatolica.com, que empecemos a transformar este país. Ahí está el santuario. Por la vida, por esos niños que son destrozados. Vamos a apoyar, vamos a ayudar. Te invito, con todo el corazón, a ser parte de nosotros de este santuario. Vamos a empezar a caminar como Dios quiere. ¿Qué importante será nuestra oración acompañada de un sacrificio, Monseñor, para esto? Me ha gustado mucho lo que pronunció Víctor hace un momento, de que cada uno de nosotros se pueda ver delante de Dios como un vaso que solo debe ser llenado por el amor. Porque allí no habrá lugar para el miedo, ni para el odio, ni para la duda. Y quiero recordarles cómo el santuario comparte con ustedes el programa de esta ocasión, resaltando o subrayando el aspecto de la verdad, la verdad de la vida, la verdad que viene de Dios, la verdad que es Dios mismo. Yo he estado siguiendo con mucho interés las propuestas que se vienen haciendo en estos días, los candidatos que están hablando a nuestro pueblo. Y no sé si sea adecuada la comparación, pero a veces me parece que les estamos suplicando la verdad. Por favor, habla bien sobre este tema, pronúnciate sobre este tema, busca la verdad sobre este tema. Y pues no sé, yo me admiro a veces la habilidad con que van evadiendo y todo, pero no llegan a la verdad. Y es de ese modo como yo quisiera también invitarles, busquemos la verdad. Yo quisiera pensar, si no es el momento ahora de ver a ese gran partido callado y hasta casi dormido que es el pueblo de México, que tiene algo para decir en este momento. Si los candidatos no alcanzan a pronunciarse con la suficiente claridad y contundencia sobre la verdad, una verdad que compartimos, cierto, por la fe, pero también por la razón, nosotros tenemos que pronunciar esa verdad. Somos portadores de esa verdad. Recordemos, como les decía hace un momento, que el Señor Jesús, sabiendo que en varios momentos de la historia se iban a dar estas imprecisiones, estas como huida, como fuga de la verdad, como fuga de la realidad, nos dio al Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Y le dio esa misión muy concreta. Él los guiará hacia la verdad plena, porque Él es el Espíritu de la verdad. Entonces, estimados amigos, yo creo que lo que nuestra fe nos ha enseñado, especialmente en el tema de la vida, esos tres pilares que decíamos, la vida, el matrimonio y la familia, nosotros somos los que ahora tenemos que decir algo. Quiero aprovechar la ocasión y me permito, Manuel, compartir con ustedes unas palabras de los obispos de Nigeria a propósito de esto que ellos llaman los pilares de la sociedad humana y de toda la humanidad, la vida, el matrimonio y la familia. Ellos nos dicen en su magisterio, en estos momentos hay muchas enseñanzas falsas y posturas equivocadas sobre la vida humana. Y por eso, y subrayo, se hace pertinente que la Iglesia hable lo más elocuentemente posible en un mundo que enfatiza las cosas materiales, los intereses, las conveniencias de personas, de grupos, de, no sé, situaciones que se han venido dando ahora. Dice, no hay duda que el mundo de hoy necesita ser restaurado a través de la educación y la movilización social. Educación y movilización social para restaurar un país. Entonces, yo creo que en este momento nuestra responsabilidad, especialmente de ustedes los laicos, que también son ciudadanos, de buscar que en estos momentos se definan las personas por la verdad. Cierto, somos nosotros una comunidad creyente que tiene el Evangelio como centro. Creemos que el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, es también el que nos conduce a la verdad. Pero nuestra misión en el mundo es proponer esta verdad, que no solamente la conocemos por la fe, sino también la conocemos por la razón. Pues es realmente hermoso y muy importante lo que dice Monseñor. Y bueno, pues la verdad es que hay por ahí una persona, acabo de oír una entrevista de, lo dije también ayer, mantiene en un programa que tuvimos la oportunidad de grabar, donde Esteban Arce, este gran periodista, entrevista a uno de los personas que tienen para el gobierno de México. Un candidato. Un candidato, ¿no? El candidato, oye, yo hasta cuando oí la entrevista dije, espérame, ¿quién es? O sea, es del gobierno y está hablando así, hablando de la familia, hablando de la vida, hablando con valor, hablando, dije, oye, esto es muy importante, hay que aprovechar, hay que apoyar a un hombre así. Yo les digo, no, es muy difícil, ¿no? Que se siente un candidato y ahorita a ver, a ver un programa de, bueno, pues como este, ¿no? Pero desde aquí, imagínate si en casualidad te llegara esta, ver que están haciendo el santuario por la vida, ¿no? Mover un poquito en el corazón y decir, me voy a atrever a ser diferente. Oye, habemos muchos, mucho, mucha gente que estamos esperando, que estamos esperando querer dar el voto a ese candidato que, que ame con la verdad y que viva la verdad y que diga las cosas de Dios y que vaya con el primer, y que ponga a Dios en primer lugar. Eso es lo que queremos nosotros. Tú vas a ver cómo se va a voltear, se va a voltear el pueblo, vas a ver una, te vas a llevar una sorpresa. Sí, y perdón que te interrumpa Manuel, pero también al mismo tiempo no dejarnos, este, como digo, nosotros como votantes, ¿verdad? Como ciudadanos, este, con la capacidad de votar, no dejarnos tampoco engañar por aquellos discursos mesiánicos que hablan de Jesucristo, porque ya empezaron a hablar de Jesucristo, ya empezaron a hablar de Dios y hasta sacan citas bíblicas, pero luego dicen, bienvenido la ideología de género, bienvenida la sexualidad con toda su diversidad. Entonces, aquí están mezclando esto que Paco decía, ¿verdad? Este, este, sincretismo, sofisma, ¿verdad? En donde nos confunden, ah, pues habla de Cristo, habla de Dios, pero al mismo tiempo, este, voy a votar por él, pero esa apertura, la ideología de la sexualidad y que con todas sus variantes, pues nada más somos hombre y mujer. Así es. No nos engañemos, es una mentira cuando nos mezclan, es una mentira cubierta de verdad o al revés. Es una verdad recubierta de mentira y nos tratan de manipular a nosotros, ¿no? Sí, y no es aquí estar atacando a nadie. Aquí es misericordia. Aquí es hablar con la verdad. Y la verdad es misericordia. ¿Por qué? Porque aquí, en nosotros, aquí estamos de paso. Y que yo te hable a ti y te diga a mi hermano que tú estás apoyando la ideología de género, no, hermano, no es juzgarte, no es decirte yo, oye, tú estás mal y yo que... No, no, no. Es tratarte con amor. Es decirte, ¿sabes qué? La línea de Dios, la verdad es por aquí. Vas a tener una vida eterna, de futuro. Vas a tener, se te van a componer las cosas. Vas a vivir. Dios es un Dios de abundancia. Vas a ver qué gracia de Dios es vivir en paz, con amor, con una tranquilidad hermosa. Es por eso que no podemos dejarnos llevar, oye, estos países como Venezuela, por favor. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Vamos a exponernos a vivir una situación con el partido que tenga esas tendencias? Pues no, hermano, no. La tendencia es ahora ir a la verdad de Dios y empezar a hacer esto. Por eso a mí me motiva tanto un proyecto de Dios como es el santuario, Francisco. Sí, realmente la importancia ahora y la relevancia que cobra hacer un santuario y estar formando un santuario por medio de programas y proyectos que tenemos ya avanzados, realmente como laicos comprometidos que somos y que su santidad el Papa Francisco nos ha pedido que salgamos, ¿no? Que no nada más dejemos a los sacerdotes a dar la batalla en todo esto, sino que vayamos los laicos a enfrentarnos, ¿no? Por ejemplo, yo como católico, como laico y como jurista, yo digo que ya dejen de estar confundiendo y desarticulando a las personas, a los ciudadanos. El Estado no está para estar promoviendo ideologías o leyes contrarias a la naturaleza. Hay naturaleza también jurídica, como es la figura jurídica del matrimonio. El matrimonio está diseñado para un hombre y una mujer, ¿qué no hemos entendido? O sea, no queramos meterle y hacer ahí una cosa rara a lo que no debe de ser. Por ahí empezamos los problemas en el país y hay violencia por esto mismo. A ver, ¿qué no hemos entendido? Tenemos que respetar el derecho más importante que tenemos, que es el derecho a la vida. Es el derecho que sin ese derecho no existirían los demás derechos. Si no se cautela, vigila, cuida el derecho más fundamental que es la vida, menos se va a respetar un subsecuente. Entonces, es correcto, por eso es que tenemos la violencia, porque no estamos respetando el derecho más fundamental que es la vida. Estamos matando a niños inocentes que claman al cielo. No, esto es tremendo, porque se habla de paz. Quieren la paz. Queremos ver, quieren las soluciones. La solución, la solución. No puedes vivir un lugar donde quieres tener paz en nuestro país y hacer violencia. O sea, matar a los niños en el vientre de las madres, eso es violencia. Y es demoníaco. Es una cosa tremenda. Así es, así es. Entonces, ¿cómo poder empezar a hacer que en México empiece a tener tanta menos violencia, por favor? Tanto desastre que estamos teniendo en nuestro país. Señores gobernantes, por favor, esto es la solución. Dejar, ir, quitar el aborto. Por eso está este diseño, esta idea, es invitarte, es despertar, es decir, oye, acá estamos nosotros, el pueblo de Dios, pidiendo y haciendo este espantuario. ¿Para qué? Para que vean que estamos por la vida, para que cambien y se haga de alguna manera presión, ¿no? Yo no quisiera que terminara este programa, Manuel y amigos, sin compartir con ustedes una noticia que me llenó de mucha alegría el corazón. El Papa Francisco ahora, en Roma, el 15 de febrero pasado, recientemente, nos anunció que se va a canonizar al Papa Pablo VI en este año. ¡Qué bonito! Todavía no está la fecha, pero a propósito de nuestro programa, que tiene como tema la verdad y la vida, ¿quieren ustedes conocer la verdad acerca de la vida? Escuchen al Espíritu Santo hablando proféticamente a través del Papa Pablo VI en su documento Humane Vitae. ¡Ah, qué bonito! Que se cumplen ahora en julio, el 25 de julio, los 50 años de este documento. Y que quisiera yo hacer con ustedes una pequeña lectura del tiempo, precisamente, en el capítulo 25 del libro del Levítico, Dios le pide a su pueblo, cada 50 años, las cosas deben cambiar. Y va exponiendo ahí cómo hacerlo, le da una dimensión social, estructural, impresionantemente actual. Y si nosotros pensamos también cómo ha sido de referente social, no solo en México, sino a nivel mundial, el famoso movimiento de mayo, no sé si se acuerdan, del 68, cuando un grupo de jóvenes empezaron a decir, esto hay que cambiarlo, y tomaron tres palabras muy importantes para la humanidad, amor, libertad y paz. Pero lo que a mí me llama la atención es que mientras en mayo se iniciaba este movimiento con una visión más bien liberal del amor, que nos ha venido a traer hasta este punto concreto en que estábamos, en que estamos hoy, perdón, y hoy, cuando estamos valorando y analizando los efectos de este movimiento, llamémosle social, ¿verdad?, que se empezó en el 68, podemos ver, sin afán de echar culpas, qué razón tenía el Papa. Lo que él nos fue diciendo en su documento, los invito a leerlo, se ha estado cumpliendo uno a uno. Él nos dijo que si optábamos por el aborto, por la anticoncepción, por la liberalización de las relaciones sexuales y todo, íbamos a perder la paz, la libertad y el amor, que se supone eran precisamente los que iban guiando este movimiento. Pero, subrayando lo que les estaba diciendo, cada 50 años Dios le pide a su pueblo, hay que cambiar estas cosas. Y el camino, lo que nos guía a nosotros es la verdad, lo que nos hace verdaderamente libres, nos da la paz, porque vivir eso es vivir ya el amor, ¿no?, el amor de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Y como bien decía Víctor hace un momento, seamos cada uno de nosotros un vaso que Dios llene de su amor, para que así entonces, teniendo el amor, tengamos también la vida, la verdad, la paz, la verdadera libertad que nos hace felices. Querido Víctor, vamos a ir ya cerrando, vamos a cerrar, tenemos que, ya tenemos cuatro minutos, más o menos. Muy bien, bueno, pues, justamente lo que mencionaban los obispos de Nigeria, el tema de la educación, para todos los temas que requerimos ahorita, la educación es fundamental, no solo la educación formal, que es importante, pero también la formación en nuestra fe. Es importante estar abiertos, saber escuchar la palabra, porque es la forma en la que nos vamos a educar también en la fe, vamos a permitir ir sacando de ese vaso, utilizando la misma analogía, todo lo que no permite que se llene de amor. Es bien importante esta parte de la educación, y la movilización social es actuar. No tenemos que hacer grandes marchas o protestas, pero sí, a partir de estar bien informados, compartirlo con nuestros vecinos, nuestros familiares, por supuesto, en nuestras diferentes comunidades de trabajo, es una movilización, ¿no? Llenar de la verdad a los demás es llenarlos de amor. Muchas gracias, Víctor. Te agradecemos mucho tu labor, tu presencia, y que estés en este proyecto unido a esta gran misericordia de Dios. Gracias, Manuel, por la invitación. A ti, Juan Carlos, muchísimas gracias, por favor. Gracias, gracias, Manuel, y por permitirnos este espacio, este espacio de tiempo y el compartir. Y pues, yo nada más les quiero decir que la Virgen espera tu ayuda, que la Virgen espera que esto crezca. Ella va a poner sus bendiciones, ya lo está haciendo, pero espera tu aportación, porque si no ponemos todos algo de nuestra parte, y no es un proyecto de todos, y la Virgen quiere que este proyecto sea de sus hijos y sea tuyo también. Muchísimas gracias de nuevo, esa labor, ese trabajo, ese hermoso proyecto que has desarrollado. Gracias. Te bendiga siempre, así, y a tu familia, a todos. Gracias. Mi querido licenciado Francisco. Gracias, Manuel. Gracias por volvernos a invitar y dar la oportunidad de dar a conocer este gran proyecto, un proyecto de Dios, que realmente yo me siento afortunado porque soy un medio para eso. Y bueno, la verdad, me consta, has estado trabajando, has estado preocupado, has estado en la lucha, ¿no? Te metiste un gran proyecto. Y bueno, hay que cuidarte también, hay que ver con el doctor y a ver cómo van las cosas, ¿no? Ahí en el corazón. No, también aquí gracias a la, aquí a Monseñor y toda su colección. Sí, por supuesto que ha estado, pero antes de pasar con Monseñor, quiero que nos digas a dónde, cómo están, bueno, ahí están pasando las ayudas, ¿no? En dónde podemos ayudar, cómo podemos ayudar. El número de cuenta y todo para... Son diferentes cuentas que están ahí. No, 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 hay una cuenta, ahí directamente a la parroquia Santuario de Nuestra Señora de la Vida, Dioses y de Toluca. Sí. Y ahí pueden ustedes hacer favor de depositar el que quiera, ¿no? Ahí donde aparece ahorita quien es correcto. Bueno, pues muchas gracias. Estamos a sus órdenes. Muchas bendiciones también para ti, para tus hijos, que se van a nadar, ¿eh? Ya las llevan, porque de estar colaborando a un santuario como este por la vida, pues imagínate si Dios se va a quedar con las manos así, diciéndole, no, pues ahí les van las bendiciones para sus hijos. Igual para nosotros si entramos también al proyecto. Monseñor. Queridos amigos del santuario, muchas gracias por su atención, por su ayuda, por estar cerca de nosotros. Reciban esto ya también como una aportación del santuario, esta reflexión en este momento en que todos debemos discernir, según el Espíritu Santo, lo que está sucediendo. En ocasiones como esta, a veces la iglesia es acallada, diciéndole que es retrógrada, anticuada, y como especialmente los jóvenes tienen terror a ser identificados con algo anticuado, permítame decirles algo que a mí me gusta mucho insistir. La iglesia fue fundada por el verbo eterno de Dios Jesucristo, nuestro Señor, y es conducida por el Espíritu de la verdad, el Espíritu eterno del amor de Dios. Ni queriendo, puede ser retrógrada o anticuada, porque la guía el Espíritu Santo. A lo mejor algunos de nosotros sí, se nos pueden ir algunas cosas y todo, pero la iglesia no. Y la próxima canonización del Papa Pablo VI nos lo demuestra. Desde Juan XXIII, ahora Pablo VI, Juan Pablo I ya tiene introducida su causa, Juan Pablo II ya es santo, y como decía el Papa Francisco hace unos días, también Benedicto XVI y Francisco están en lista de espera, hemos sido guiados por el Espíritu Santo, no hay duda, por el amor, por la belleza de la verdad que nos libera. Entonces, no tengamos miedo, lo que nosotros estamos proponiendo no es anticuado ni retrógrado. Pero eso sí, déjenme decirles una cosa, hay algo que sí es verdaderamente, ridículamente anticuado y retrógrado. El pecado, la mentira, el odio, todo lo que lastima al hombre y a la mujer creados por Dios. Entonces, queremos invitarlos pues a vivir este tiempo de discernimiento en el Espíritu Santo y así poder alcanzar del Señor y dador de la vida, la verdad de la vida, del matrimonio y de la familia. Que Dios los bendiga. Ahorita le vamos a pedir la bendición y gracias, Monseñor, por la oportunidad de darnos un santuario. Bendito sea Dios, Monseñor. Y gracias a nuestro Señor Obispo, también, Francisco Javier. Le mandamos un abrazo con mucho cariño. Nada más decirles, el dolor de un niño en el vientre de una madre, arrancado, despedazado, vamos a reconstruirlo. Vamos a secarle las lágrimas a María Santísima. Monseñor, nos da la bendición. Que el Señor haga brillar la luz de su rostro sobre todos nosotros. Que Él nos custodie en su amor y que por medio de su Espíritu Santo nos conduzca hacia la verdad. Nos libre de toda perturbación, de todo mal. Y en estos momentos en que lo necesitamos de una manera especial, derrame su bendición sobre nosotros. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, sobre su misión, sobre su vida, y permanezca para siempre. Amén. Que María Santísima y la Sagrada Familia intercedan por nosotros y nos bendigan siempre. Así sea. Amén. 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 Amén.